Bien amigos, tenemos información en vivo desde el Congreso de la República, Vanessa Sánchez con los detalles. Buenas tardes, Vanessa, te escuchamos. Jennifer, buenas tardes. En estos momentos ya se procede con la votación para aprobar el proyecto de ley que establece que se prohíbe la candidatura de personas condenadas por terrorismo, corrupción, narcotráfico y otros graves delitos para los próximos comicios electorales a gobernadores y alcaldes en las próximas elecciones. Vamos a escuchar parte del resultado. Tania Verde, cogerista clave Verde. 93 votos a favor, no en contra, una abstención. Ha sido aprobado el dictamen y por tratarse de un proyecto de ley que modifica la ley orgánica. Y vamos a proceder más bien a solicitar la dispensa del trámite para poder ejecutar este acuerdo y ir a una separata adicional. Solicito la dispensa del trámite, por favor, los que están a favor. Ok, en contra, aprobado, ha sido aprobada la dispensa del trámite. Siguiente tema, por favor. Proyecto de resolución legislativa. Bien, con 93 votos a favor, fue aprobada la ley que prohíbe la candidatura de personas condenadas por terrorismo, corrupción, narcotráfico y otros delitos. Esta tarde ya sería publicada en el diario oficial El Peruano. Bueno, aquí, esta es la información en el Pleno del Congreso de la República. Y con esta información vamos a regresar a Estudios. Bueno, muchas gracias, Vanessa. Vamos a estar al tanto entonces de cualquier incidencia que ocurra en el Parlamento.